¡Vamos! ¡Tenéis que lanzaros! No tengáis miedo de decir algo, no pasa nada. Bueno, ¿podría haber un asesinato? Ah, sí, para una novela negra es un buen comienzo. ¿Es obligatorio que la novela tenga lugar aquí? ¿El interés de este taller consiste en que escribáis sobre vuestra ciudad, vuestro entorno? Una novela es ficción. No vamos a escribir sobre nosotros o mirándonos al espejo. Es una chorrada. ¿Por qué una escritora como usted vendría a perder su tiempo aquí? No creo que esté perdiendo el tiempo. He venido porque me interesa. Nos toca a nosotros, los nacionales que encarnamos el gen francés, hacer algo. Estamos luchando por una cultura que ahora está en peligro debido a este mestizaje galopante. Sabemos lo que quiere decir uno cuando afirma que no le interesa la política. ¡Cállate! Ya no pensaba en nada. Abrió su bolsa, sacó un Kalashnikov y antes de que alguien reaccionara, disparó. Nada pudo detenerlo. La visión de la sangre le animaba a continuar. ¿Tienes lejía en la cabeza, tío? Es asqueroso. ¿Tú quién eres para mí? ¡Cállate o te abrigo en la cabeza! ¡Cállate! Aunque os sorprenda, creo que el texto de Antoine, para ser el primer intento, está bastante bien escrito. Es un racista y le defiende. No, no, no. Yo no le defiendo. Solo intento comprender. En el fondo creo que eres mucho más inteligente de lo que quieres hacernos creer. Eso es lo que usted dice. ¿Se interesa por mí porque le doy miedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!